¡Suscríbete al canal! Debe mirar que los campos se han cubierto de colores Ya se llenó la mañana con perfume de las flores Entre los cerros las nubes ya se han ido levantando Y los insomples trinando ya se vienen acercando Corriones también, canarios, tus mañanitas te están cantando Las damas que te cuidaron en tu noche de cumpleaños Con las estrellas o el cielo que se alejan cinturando Entre las nubes la luna todavía te están mirando Abre ya tu mercanita, prestigamos tu cumpleaños Que Dios y la Virgencita deben muchos, muchos años Que es lo que en esta tu vida todos nosotros a ti te deseamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!